Estamos preparando todo para hacer este roast beef el cual acabo de desgrasar todo lo que pude a cuchillo y acá Blanquita está con las verduras que va a llevar este roast beef va a quedar tan tiernita esta carne si, es fantástica para comer en sándwich exacto, fantástica para comer en sándwich y es lo que vamos a hacer ahora, a fin de año o también te sirve para cualquier cumpleaños, fiesta que vos tengas y vos te quedas exenta de comprar fiambre que esto es mucho más sano, está hecho en casa como tengo un trozo de carne muy grande lo que voy a hacer es cortarlo, como ya hice para poder sellarlo sartén o cacerola al fuego con un fondito de aceite de oliva y esperamos a que se caliente muy bien vamos sellando nuestra carne bien a la cual le vamos a poner un poco de sal no mucha pero vamos a ir dándole sabor y un poco de pimienta la idea es hacer un colchón de verduras ¿no es cierto Blanquita? sí entonces, acá estamos usando 4 zanahorias ralladas quiere decir que usamos 2 por cada kilo de carne que estamos haciendo ahora le ponemos la cebolla colorada 2 cebollas por kilo por kilo exacto, 2 coloradas y 2 blancas y ahora este sapio también cortadito en runoa luego de la cebolla blanca y roja o morada unas hojitas de laurel, le está poniendo Blanquita y un cuarto de morrón de cada uno de los colores pimiento morrón, rojo, verde y amarillo en este caso por supuesto usas los que tenés, los que conseguís y verdeo también 2 ramitas gordas o 4 de las medianitas ya tenemos el colchón de verduras solo vamos a poner un poco de sal y un lindo chorro de aceite en este caso es de oliva utilizar y que te guste listo, eso es todo ahora lo tenemos que mezclar bien lo aprendí de vos Blanquita sí, lógico la mano es para todo para la masa la mano limpia siempre por supuesto bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ahora voy a colocar los trozos de carne los 2 kilos que tengo en la fuente que va a ir al horno los 2 trozos de carne con el juguito por supuesto esto es oro con el juguito y también un lindo chorro de vino blanco no dulce este es un chardonnay no te recomiendo el vino dulce para esta carne listo será una taza y media de vino blanco y una taza de caldo este es un caldo mixto de carne y verdura es el que utilicé guardé el caldo con el que dice el Vitteltonet ¿te acordás? y lo envolvemos lo mejor que podemos en papel aluminio yo voy a utilizar 3 paños yo voy a utilizar 3 paños de papel aluminio pongo los primeros 2 en los extremos así me aseguro que no se escape el vapor y el tercero cubriendo el agujerito ahí está es de gloria está perfecto ahora le vamos haciendo los pliegues necesarios para que quede como un horno claro un horno dentro de un horno arrancamos con las bondiolas 5 kilos de bondiola tenemos acá blanquita está cortando las verduras que vamos a utilizar es una receta distinta al roast beef que estuvimos haciendo que está en el horno aceite bien caliente solo un poco de sal de un lado y a dejar que se selle acá tenemos cebolla colorada y blanca cebolla blanca para los 5 kilos de bondiola estamos usando unas 6 cebollitas medianitas ají rojo ají verde ají amarillo una hojita de laurel uno de cada los morrones uno de cada si unas hojitas de romero unas ramitas de romero de romero fresco si no tenés del seco del seco dos dientitos de ajo cebollita de verdeo o cebolla larga o cebolla larga y ápido calcula que esto se va a reducir a la cuarta parte cuando vaporice y cuatro zanahorias medianitas tirando a las medianitas sí a todo esto le agregamos un poquito pimienta poquita un poquitito de sal al gusto a gusto y ahora lo rociamos con aceite aceite de oliva o del que tenga y ahora mezclamos todo para mano es la mejor manera de mezclar que ya ha visto y con su jugo eso siempre como le he visto el juguito de la carne vamos con un chorro de miel por encima de cada una de las bondiolas ahí está acá tengo medio litro de cerveza y casi que sigue sí todo medio litro de cerveza perfecto hermoso también por encima un poco de mostaza así nomás esto después se mezcla todo al final acordate que va a ser una carne desmechada así que ahí está vamos con una buena cantidad ahí estamos y por último caldo una taza de caldo horno es como fabricar un horno que va a ir dentro del horno bien si no cuenta con dos paños va a estar ahí va a andar bien suficiente que quede bien cerradito bien cerradito lo más que pueda casi que le meto otro paño más bueno eso va a depender de la fuente de horno casi que tenelo en cuenta para cumpleaños reuniones con amigos si mirá lo que es esto hermoso y así quedó la bondiola las bondiolas en este caso mismo concepto ves ofrece muy poca resistencia se va desmechando si no querés consumir pan porque esto lo estamos pensando para hacer sacuchitos si no querés consumir pan lo podés hacer con rapiditas fajitas arepas y lo condimentas como querés por ejemplo yo me quiero comer uno o de ternera o de bondiola con unos tomates secos hidratados que te parece bueno y que no resta hacer entonces y a disfrutar muy bien y 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 ¡Gracias!